¿Una calculadora de camellos? Los camellos son el medio de transporte más habitual en los desiertos y además constituyen el patrimonio más preciado de sus dueños. ¿Pero sabías que existe una página web llamada Calculadora de Camellos? La cual tras ingresar unos datos relacionados con tu apariencia física, como peso, altura, entre otras cosas, calcularías cuántos camellos valdrías si vivieras en un país donde se realizan este tipo de intercambios. ¿Y tú? ¿Ya sabes cuántos camellos vales? Puedes encontrar más videos como estos en mi perfil. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo.